InsulCloud es un proyecto que nace en el 2014, que en un principio nace con un pain personal. Yo tengo diabetes tipo 1 hace más de 20 años, igual que mi hermana, y se nos metió en la cabeza que podíamos mejorar nuestra calidad de vida y nuestra esperanza de vida, poniendo a nuestra disposición las tecnologías que tenemos al alcance de la mano. Nosotros lo que hicimos fue crear esta pluma tonta, el inteligente, con este simple gesto. Este es un dispositivo que se ancla a la pluma de insulina y cuando te inyectan la insulina te dice cuándo te pones la insulina, cuánta insulina te pones, factores de temperatura y también tiempo de inyección. El mayor reto al que nos enfrentábamos era que, como todo, esto lo hicimos por primera vez. Entonces, al hacerlo por primera vez siempre hay un margen de mejora muy grande. El problema que teníamos era el hardware y contactamos con Techniker y ha sido nuestro partner aquí en esta nueva evolución de nuestro sistema y hemos sacado una versión nueva, una versión 2.0, que es mucho mejor. ¿Cuál es el problema que teníamos? El mayor reto que teníamos era sobre todo el anclaje y la mecánica. Y luego, en cuanto a electrónica, se refiere a la miniaturización de todo. Nosotros, internamente, hemos hecho todo el diseño de la electrónica, etc., prototipados, etc., pero necesitábamos industrializar. Gracias a estos pasos, nosotros hemos podido industrializar y hacer esa segunda versión 2.0. De tal forma que, no solo la electrónica, sino la mecánica, que parecía al principio que era fácil y no lo ha sido, se convirtió en un problema mineral que hemos resuelto gracias a esta evolución. Lo que hemos demostrado durante estos seis años, con evidencia científica y con evidencia económica, gracias también a un estudio de coste-efectividad, que no solo mejoramos la calidad de vida del paciente, mejoramos la esperanza de vida del paciente, reducimos los problemas de salud del paciente y reducimos los costes de la sanidad pública, del sistema de salud, en cuanto a diabetes se refiere. Nacimos para dar ese servicio directamente al paciente, al médico, pero nos hemos dado cuenta que la vía es más directamente a la administración pública. Y eso es donde vamos a un corto plazo, es decir, que podemos estar integrados en la Saquidecha y en otros sistemas regionales de salud en los próximos meses, años.